La Guardia Civil, en el marco de la Operación León Marino, desarrollada en las Islas del Hierro y Gran Canaria, ha detenido a cinco personas integrantes de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas. Se han incautado 45 kilos de cocaína, documentación falsa, una embarcación y navegadores GPS. Entre los miembros de la organización nunca se establecía contacto verbal. Se comunicaban mediante mensajes en redes sociales o a través de anotaciones que depositaban en los sistemas de iluminación de cuartos de baño en establecimientos públicos. Gracias por ver el video.